Magali Medina revela que Oscar del Portal llora a cada minuto y repite que ama a su esposa. Urraca reveló detalles de la conversación que mantuvo su productor periodístico con Oscar del Portal tras su llegada a Lima desde Punta Cana. Está muy triste, devastado, contó la conductora. Magali Medina reveló este jueves, detalles de una conversación que mantuvo el productor periodístico de Magali TV la firme con Oscar del Portal, quien acaba de regresar de Punta Cana de ver a su esposa Vanessa Kimper, en medio del escándalo de infidelidad que se desató tras el doble Ampay de la Urraca, que también salpicó a Aldo Miyashiro. Hoy día mi productor periodístico, José Luis García, acudió previa concertación de cita, al departamento donde del portal todavía se está quedando, que es la casa familiar, en el sitio del Ampay, comenzó narrando la conductora de espectáculos. Asimismo, comentó que su productor le contó que vio al periodista deportivo muy adolorido. Está muy triste, dice que lloraba a cada minuto, que a cada minuto repetía que amaba a su esposa, que amaba a su esposa, y lloraba y lloraba. Estaba triste, devastado, narró Magali. En ese sentido, la pelirroja se mostró apenada por Oscar del Portal y también resaltó que no está acostumbrado a lidiar con la prensa, luego de ver su reacción ante los periodistas a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez. Supongo que recién está dándose cuenta de lo que está perdiendo, dijo Magali Medina. Recordemos que Oscar del Portal regresó al Perú tras su breve viaje a Punta Cana, donde se encontró con su familia. El periodista fue abordado por varias cámaras de TV y algunos ciudadanos hasta le gritaron jugador tras su Ampay con Fiorella Méndez. En las imágenes difundidas en TikTok, se ve como Oscar del Portal camina por los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, encapuchado intentando escaparse de las cámaras que lo abordaban. Una de las personas que se encontraba en el lugar se atrevió a gritarle buena jugador en clara referencia a su Ampay con Fiorella Méndez y las recientes revelaciones de sus presuntos encuentros en un hotel de Miraflores. Según el espacio de la Urraca, Oscar del Portal regresó al Perú sin su familia. En la víspera, Magali Medina mostró boletas que demostrarían que el comentarista y Fiorella Méndez estuvieron hospedados en una misma habitación en un hotel de Miraflores. Regresa Oscar del Portal de República Dominicana. Regresa solo, la familia se queda hasta el 6 de mayo en República Dominicana. Parece que Vanessa Kimper le dijo hasta aquí no más, señaló la conductora. Regresa, digamos, coloquial del espectáculo, ¿cómo una persona, como una mujer o un hombre engañado de esa manera puede recuperar la confianza para recuperar el hogar? O sea, ese es un proceso muy largo y muy complicado. Él tendrá que hacer muchas demostraciones de cambio, si es que eso va a pasar. Porque para esto, hoy día, mi productor periodístico, José Luis García, acudió, previa concertación de cita, al departamento donde el portal todavía se está quedando, que es en la casa familiar, en el sitio de Lampay. Y me dice, me contó nuestro productor que lo vio muy adolorido, muy triste, que lloraba cada minuto, que cada minuto repetía que amaba a su esposa, que amaba a su esposa, que amaba a su esposa y lloraba y lloraba. Estaba muy triste, devastado. Supongo que recién está dándose cuenta de lo que ha traído. Y de lo que está perdiendo. Y de lo que está perdiendo, su familia, sus hijos. Nadie se casa, Magali, y tú que te has casado en varias ocasiones, nadie se casa para divorciarse. Así es. Uno se casa con la intención de quedarse junta a la persona el resto de la vida. Además de esto, el matrimonio es una empresa donde ambos invierten tiempo, dinero, energía, proyectos. Él se está dando cuenta en este momento que está perdiendo todo y que ama a su esposa, que en realidad sí tiene que escoger entre la diversión de los once machos, Fiorella y los tragos, frente a lo que tiene como familia y como proyecto de vida, es un mal negocio para él. Porque él, con seguridad, como te dije, es sincero, sí ama a la esposa, pero se ha equivocado. Y se ha equivocado grandemente. Yo no creo ahora que la esposa quiera volver con él. Yo creo que este es un proceso largo. Tú, en tu experiencia de terapeuta de parejas, ¿cómo lo ves? Mira, cuando ambos quieren, todo se puede. Cuando hay realmente una intención de cambiar, porque nadie cambia por el otro. Pero lo primero que tendría que hacer él es dejar a la Miyashiro Boy. O sea, él va a tener que hacer a lo largo de la terapia muchas demostraciones de que realmente no solo está arrepentido, sino que quiere vivir con la esposa. Y eso significa dejar de hacer cosas. Y recuperar su confianza. Ojo. Porque eso es vital, volver a recuperar confianza. Generalmente se perdona, pero en el día a día empieza la desconfianza. Con las eliminaciones. ¿A dónde fuiste? Y si él no me está diciendo la verdad, de repente le dice la verdad ahora, pero ya ella no va a poder confiar tan fácil. Creo que es un proceso largo y te digo de verdad, viéndolo a él como regresa del viaje, ojeroso, triste. O sea, es otra persona, ¿no? De verdad deseo que encuentre en el camino el que sea para que ambos estén bien y los hijos estén bien. Así es. Bueno, él nos ha dicho a través de nuestro productor periodístico que habló con él que no quiere hablar por el momento, ¿no? Y mucho menos va a dar una entrevista ni mandar un comunicado, porque aún tiene un vínculo con América Televisión. Claro, la falta de honestidad. Todo nos molesta la falta de honestidad. Que te mientan dos veces en la cara no está bien. No, para nada. Ahora, lo que vamos a ver es la llegada de Oscar de Portal anoche, que creo que a él le ha sido como un shock, no solo el regresarse solo, con una expresión en su cara, ojos vidriosos, ojeras pronunciadas, como que hubiera pasado una pésima noche, y se embarcó en este vuelo y se encuentra con los flashes de las cámaras, y ha sido para él como creo que un torbellino, ¿no? Va a ser una enseñanza para él, ¿no? Vamos a verlo. A ver, vamos a ver la nota. ¡Unas palabras, Oscar de Portal! ¡Oh, compórtese, pues, compártese! ¿Qué tienen? ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es acoso, ya! ¡Ese es acoso! ¡Compórtese, por favor! ¿Cómo será el machismo tan, está tan metido en nuestra sociedad, que has visto cómo le celebran? ¡Buena, jugador! Y por ahí siempre hay un estúpido, ¿no? Que le salen esas expresiones de, ¡fuera de acá, destruyó hogares! Nosotros no destruimos los hogares, los hogares los destruyen ustedes, los hombres o las mujeres, cuando toman decisiones equivocadas. Lo que pasa es que, claro, todos los taxistas que estaban ahí salieron en defensa de él como si lo estuviéramos atacando, claro, lo vieron rodeado, el hombre confundido, parecía un ratoncito en un corral, no sabía por dónde salir, por dónde escapar. Lógico, no está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Solo, ¿no? Mirashiro como gran alcahuetón, ¿no? Inmolándose por el amigo. No, no, él no hizo nada. Y que Fiorella salga en el otro programa a decir, yo dormí en el sofá, no, yo esto. Entonces creo que... Y estaba la empleada, y habían siete personas más. Claro, tremendamente... Y yo tenía, había trabajado todo el día, y en lugar de irme a mi casa, se me fue a la casa de él. O sea, y creo que ahí está el principal error, porque lo primero que tendría ya que tener conciencia, Oscar, es que las mentiras tienen patas cortas. Y si él quiere recuperar a su familia, como parece que sí, tendría que empezar por hacer un mea culpa. Porque si sigues mintiendo, le mientes a la esposa, te mientes a ti mismo, nunca vas a reconocer el error. Y el error es que estás mintiéndole a todos. Exactamente, ahí parte el principal error, porque él miente, se va a ver a su familia punta cana, y claro, lo está avalando Miyajiro, entonces a la mujer le quedan las dudas, ¿no? Porque además, de alguna forma, vemos las imágenes que ha sacado... Pero a él no lo vemos. Exacto. Entonces yo ahí construyo mi coartada. Cuando todo lo opuesto es hacer... No lo tiene que hacer públicamente, pero sí tiene que hacerle un mea culpa al esposo. Claro, decirle sí, cometí el error de dejar que se quedara a dormir, etc. Hasta que sale esto, y esto... Es irrefutable. Es irrefutable. Y le ha además dicho a la esposa, o sea, él me engañaba a mí, me decía que venía tal día de tal país, y resulta que había venido antes para estar con la trampa. Y en la mayoría de los casos de infidelidad... Mira, del 24 al 26, tomas un hotel dos días antes. O sea, seguramente en tu casa dijiste que te vas el 24, pero te quedas dos días con la otra. O sea, y ya eso, ya fuera de todo el contexto, digamos, coloquial del espectáculo, ¿cómo una persona, como una mujer o un hombre engañado de esa manera puede recuperar la confianza para recuperar el hogar? No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.